El centrocampista madrileño Tony Arranz y el defensa Donostia Raykais Quimenez... ...se han presentado oficialmente este jueves en la sala de prensa del Arcángel... ...como nuevos jugadores del Córdoba Club de Fútbol. Arranz, de 26 años, firma por una temporada con la entidad Califal... ...y cuenta con una dilatada experiencia en segunda B... ...al jugar en clubes como el Leganés, el Rayo Majadahonda... ...el San Sebastián de los Reyes, el UCAM Murcia, el Ibiza y el Ejido. En los dos partidos de pretemporada ha sido titular en ambos. La fórmula que se ha planteado este año creo que es muy buena... ...porque hay jugadores con experiencia, con otras categorías... ...hay jugadores jóvenes, hay jugadores a lo mejor que llevan más tiempo... ...en la categoría, creo que esa combinación, ese cóctel de jugadores... ...creo que puede ser la idónea para conseguir el objetivo. Por su parte, Kais Quimenez tiene 25 años, procede de la Real Sociedad... ...club con el que logró el ascenso con el filial de Donostia Raykais... ...segunda división la pasada temporada. 15 partidos jugó bajo las órdenes de Xavi Alonso y anotó un gol... ...destaca por su buen toque de balón, orden defensivo... ...y continuas incorporaciones al ataque. No me está costando con el calor... ...y la pretemporada, pues eso llevamos ya dos, tres semanas... ...nos estamos haciendo, nos estamos conociendo... ...porque muchos somos nuevos... ...y cuesta, pero nos estamos haciendo los unos a los otros... ...pero bien, me estoy haciendo muy bien aquí. La próxima semana será el turno de otros dos nuevos jugadores... ...de los 13 fichajes que ha cometido el Club Blanquiverde este verano.